Las primeras en marcharse fueron las aves. El mar se quedó sin fuerzas, sin nombre. Abuelo, cuerpo de estrella, mano de agua, sé que estás aquí. Ya no suena la canción del mar en las orillas. Se quedó sin nombre, sin fuerzas, sin la ilusión brillante de la luna. Ya solo hay vestigios del mundo que fue nuestro. La tierra grita al final en silencio. Vine a dejar mi última huella en esta playa. Soy el último, como tú. Ven, abuelo. Miremos a los ojos de la muerte ya sin máscara. Con tu última enseñanza, cantaré la última canción. Y diré las últimas palabras. Gracias. 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 Gracias.